hola qué tal amigos amigas de cáncer les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo su horóscopo semanal en el que vamos a hablar pues un poquito de todo las energías con quien vas a lidiar el mensaje con las cartas españolas tu destino amoroso y al final la tirada de la conclusión con el tarot que viene para ti en cuestión de amor y de trabajo y también vamos a utilizar las iniciales vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tira la general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suéltalo al universo para otro cáncer será vamos a ver qué vienen para mis cancerianos y para mis cancerianas energías para esta semana cáncer cáncer con la energía de la reina del hielo nos habla de ideas conservadas o quizás conservadoras de de momento no pasará la acción y de tener algunos privilegios cáncer y quizás ante los ojos de personas que sean mucho más jóvenes que tú quizás cáncer tú eres sumamente joven pero ya sabes que ante ante la gente de 10 años 15 años o 20 años uno es más grande así que nos dice tener ideas más actualizadas sal de la rutina sal de ese lugar en el que te encuentras deja de soñar deja de estar invernando eres una persona inteligente y astuta ahí vienen buenas noticias para ti cáncer con esta luna azul busca este número 28 como número angélico en google seguramente algo importante debe de comunicarte vamos con esta energía bastante fuerte cáncer yo no te veo aquí en un duelo sin embargo vemos aquí dos dragones combatiendo fuertemente y nos habla de un conflicto interno cáncer quizás algunos tenemos un conflicto interno contra unas nuestras ideas nuestros deseos o algo que necesitamos expresar o algo que estamos ocultando ante la sociedad la moralidad es importante pero también es un obstáculo a veces así que nos dice es momento de hacer una elección consciente y dejar de pelear en tu interior si necesitas cáncer puedes buscar un coach o un psicólogo o una tarotista alguien que te ayude a lidiar con algo que te está conflictuando o algo que te genera dudas y busca el número 23 en google como mensaje angelical bien vamos a ver quién te va a estar pensando cáncer quién va a estar pensando en cáncer y bueno por acá sale la letra t por acá sale la letra o la letra t la letra e la letra u la letra d la letra u la letra y latina la letra e y la letra e alguien con esas iniciales te va a estar pensando mi querido cáncer esta velita apenas la acabo de comprar y mira ya está como desgastada no tiene ni dos días que lo acaba de comprar bien vamos con a ver con quién vas a lidiar cáncer en esta semana te sale un mensaje de amor que no tarda en llegar o quizás sea espejo cáncer y tú seas el que quieras expresar algo que tienes en tu corazón vemos que vas a estar esperando respuesta algunos esperar es recibirán respuesta afirmativa pero otros esa persona te hará esperar y eso cáncer es malo para ti porque ahí pudieras perder tu eso de estar espere y espere una conversación o estar esperando una respuesta a un mensaje ahí pudieras perder tu cáncer así que si enviaste ese mensaje deslíndate de esa situación olvídalo y sigue adelante con tu vida y si alguien está esperando tu respuesta pero tienes dudas bueno pues por lo menos tómate esta semana para pensar y luego contéstale algo a esa persona algo escueto sobre todo si no no te interesa esa persona a nivel amoroso por acá vemos una casa alguien que se encuentra solo o solo o solo en casa o a pesar de que vive con más gente se siente muy solo o muy sola decía el actor robin williams que la peor soledad es estar junto a alguien y aún así sentirte solo o sola y bueno vemos alguien que te piensa mucho que te quiere mucho algunos tuvieron una convivencia con con esta persona hace algunos meses pero se terminó abruptamente y otros estaban en planes de convivencia si esta persona conoce tu domicilio con esta energía de los pensamientos pudiera ser que pase cerca de tu casa que esté pasando por ahí a ver si te ves y te observas y ve que sales bueno alguien está preocupado por la salud de un elemento de la familia o por no perder el trabajo ha habido algunos momentos difíciles algunos meses tensos pero ahí viene la solución a algo que parecía como casi imposible así que no decaigas en la lucha y nos dice muy pronto cáncer quizás no sea en esta semana pero si antes de cuatro meses hay posibilidades para ti de comenzar un noviazgo y de que te cambie la suerte por completo es decir ese amor ya pronto pase a la acción y pronto haya un romance en vista y obviamente con eso también venga mucha suerte para ti y mucho dinero vamos con las cartas españolas a ver que viene para cáncer esta semana acabamos de pasar por su periodo de cumpleaños hace algunos meses y siento fuertes a mis cáncer y siento fuertes a mis cáncer vamos a ver que te dicen las cartas españolas cáncer 6 de bastos rey de oros 7 de oros 3 de copas rey de bastos 2 de bastos 3 de bastos caballo de copas 5 de bastos 7 de bastos en la baraja el caballero de oros ahí vienen noticias importantes en tu vida cáncer de lo que estás necesitando amor y trabajo muchas conversaciones hay gente si tienes trabajo cáncer gente que está hablando contigo con un superior para que te den a ti un puesto mejor en el cual pues vas a brillar bastante por tus habilidades de ventas o de relacionarte por otra parte no te sorprendas si te aparece de repente un contrato por parte de la competencia o si alguien alejado por más de dos años regresa para pedirte una reconciliación sin duda alguna mucho movimiento cáncer para ti algunos van a estar pensando o planeando un viaje si tienen hijos los hijos pudieran estar alejándose debido al trabajo y verles poco porque van a tener mucha actividad algunos algunos reciben cáncer algunos reciben cáncer una invitación de una persona más joven y implica quizás un negocio o un trabajo para los fines de semana e implica iniciar algo con fuerza y que ese negocio o ese producto o ese servicio que van a ofrecer los fines de semana tenga mucho éxito si tienes comadres y compadres no los invites cáncer porque sólo habría enemistad mejor invita a un hermano o una hermana alguien de mucha confianza para ese negocio bien cáncer vamos con el destino amoroso como dicen en francés le destan amoroso que viene para cáncer que viene para cáncer que viene para cáncer cáncer la carta del ancla la carta de la casa el niño y la carta de los pajaritos bueno de nuevo la energía de alguien que pasa por tu casa cerca de tu casa o hay visitantes en tu hogar esta semana niños pero también una expareja que quiere conversar contigo y que quiere regresar contigo y que busca estabilidad se va a topar con pared y por ahí tienes una amistad que ha vivido un romance con una persona narcisista de repente esta persona narcisista va a desaparecer de su vida con esa montaña y tú necesitas ayudarle a esta amistad porque va a estar sumamente triste pensando que fue lo que hizo para que se fuera así que mándale unos vídeos de Iñaki y Piñuel para que vea las características del narcisismo y de la psicopatía que tenía su expareja cuesta trabajo darse cuenta pero esta persona tiene que darse cuenta antes de que vuelva a regresar esa pareja y ya sabes que en el segundo regreso del narcisista o del psicópata ahí si ya las cosas se ponen bastante graves son peligrosos los regresos bien vamos con el tarot de cáncer con esta conclusión para ti conclusión semanal en el amor y en el trabajo cáncer 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 el caballero de copas no tarda en llegarte a una invitación vemos una persona con dinero o con la estabilidad económica que tú ya le conoces que reaparece en tu vida como en la entidad anterior vimos un ancla aquí vemos unas de bastos desea una conexión contigo de larga duración de nuevo vemos la energía de la casa conoce donde vives o sabe donde vives y nos dice has estado esperándole algunos han tenido hasta tratamiento psicológico pero también hay una persona que te ha estado coachando o asesorando sobre lo que necesitas hacer así que algunos de mis cánceres esperarán el regreso que está muy próximo pero otras personas que han vivido una conexión abusiva definitivamente están en búsqueda de otro camino otro destino no importa si hubo un hijo o no en esa pareja vas a ser guiado a otro camino hacia otra persona que valga la pena así que te veo dejando una relación sentimental a pesar de que quisiste esa persona sabes muy bien que desperdició la conexión sentimental y a pesar de que hubo amor estás listo o lista para alejarte nos dice tomas buenas decisiones vas a tener un periodo de soledad pero ahí viene en este nuevo camino una nueva oferta económica dinero para ti y también nos dice te vas a dar cuenta de la traición de esta persona quizás antes no te habías dado cuenta porque estabas como muy enamorado o muy enamorada y ahora que te das cuenta aparece alguien en tu vida pudiera ser del signo de Leo o del signo de Géminis o ascendente en esos signos quien va a ser tu próxima pareja así que cáncer es una decisión difícil sobre todo para los que están enamorados o enamoradas aún de su ex porque las cartas te piden abandonar ese camino descubrirás una traición en el camino bien cáncer y también esta semana te va a brindar pues la oportunidad de pensar dos veces sobre tu condición laboral si tienes satisfacción con el diseño de tu oficina o con los materiales o con lo que haces en el trabajo ya sea que trabajes de manera independiente para alguien o sigas estudiando ten en cuenta invertir ya sea tiempo o dinero para mejorar tu productividad y también mejorar tu entorno si lo piensas con cuidado el resultado te dará una mayor rentabilidad y cáncer tienes que estar muy firme en cuestión sentimental y abrir bien los ojos porque hay una traición que se emerge y que tiene que ver con tu pasado no te habías dado cuenta pero alguien te va a abrir los ojos sobre una persona bien amigos y amigas de cáncer eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones darme like si les gustó el video compartirlo con sus amigos o con sus amigas si les gustó como dicen en francés a la prochaine fois mes amis suscríbete 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 y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tardetual arroba gmail punto com no tengo gabinete tardos yo misma hago las tiradas te mando un besito y te deseo lo mejor bye bye no tengo que ver